Muy buenos días amigos de arriba mi gente, estoy en Apac Santa Tecla donde vamos a visitar y conocer un curso libre, en este caso la clase de carnes y barbacoas, ya que tiene el 20% de descuento aquí en Santa Tecla y soy Apango. La verdad que es un curso corto de dos meses, la idea es que las personas aprendan un poco sobre qué son las marinaciones, los tipos de salsa, diferentes tipos de cortes, tanto lo que es el cerdo como la res y también manipulamos lo que es mariscos y aves, todo en el área de lo que es parrilla y lo que son salsas para barbacoas. Es un curso muy interesante la verdad. Hacer un llamado chef a todas aquellas personas que quieren venir a Apac a recibir esos cursos tan interesantes. Sí bueno, como usted dice, invito a las personas a que vengan al curso de carnes y barbacoas, no se van a arrepentir, les va a gustar y van a querer más, que eso es lo importante. Y estoy muy bien acompañada de América y Jenny que las vimos ahí picando cebolla, llorando, pero siempre disfrutando. Sí, correcto, pues estábamos haciendo lo que era la receta, verdad, de unas salsas a la peña para acompañar a lo que eran unas pechuguitas a la parrilla, pues realmente hemos disfrutado lo que hemos elaborado y vamos a ir a nuestras casas, verdad, ya a cenar con lo que ya es el menú preparado. Así que sí, nos ha gustado muchísimo este día. ¿Qué es lo que prepararon ahora Jenny? Bueno, preparamos una salsita a la peña, que es a base de los ingredientes cebolla, el corte en juliana, lo que es las hierbas aromáticas, también jalapeño en rodajas, con sus semillitas para conservar el picante, verdad. Cremita y todo va a cocción, vinito blanco también para darle un toque más rico, todavía más sabroso a la salsa. Ese es el toque. Exacto, el toque secreto. Estoy muy satisfecha y alegre de ver a todas estas personas disfrutando de la clase de carnes y barbacoas. Recuerde el 20% de descuento aquí en Santa Tecla y Soy Apango, que espera para convertirse un amante del arte culinario. Siga con más en Arriba Mi Gente.